La poética de Aristóteles y la farsa catalana. Según Aristóteles en su poética, la anagnorisis, admisión o reconocimiento, es el cambio que lleva desde la ignorancia al conocimiento. La anagnorisis, que formaba parte del argumento, era uno de los medios más importantes mediante los que la tragedia teatral griega conseguía emocionar a los espectadores. Aristóteles distinguió seis tipos de reconocimiento por señales, por las palabras que el poeta hacía pronunciar a los personajes en un momento determinado de la acción, a través del recuerdo, a base de una forma de razonamiento, por paralogismo o falsos razonamientos del público teatral, y el más perfecto, aquel que se realizaba de forma verosímil y necesaria al hilo de la evolución de los mismos acontecimientos. En la literatura de amor y aventuras, la peripecia y el enredo pivota en torno a la oposición conocimiento-ignorancia, que se cierra con este reconocimiento cuando el héroe retorna a su hogar. La anagnorisis se sitúa al final de la novela, dando lugar al clímax, donde este reconocimiento consigue los mismos objetivos, la emoción, el suspense y el final feliz. Pues bien, la introducción de esta figura retórica en la feria catalana nos dará para más de un capítulo. Continuará.